y que no fue más que un títere y que estaba siendo demostrado, porque todos los expedientes que estableció se cayeron. Y ella tuvo la valentía cuando llegó el caso de Debrecht a sus manos. ¿Ustedes saben qué dijo ella? Me va a acostar y me van en la palestra pública a sacrificar, pero el expediente como fuera adaptado, con el yo creo, yo considero y yo entiendo, se va a caer y no va a ser sustentable justicia porque no se hizo una investigación seria ni decente, sino sustentada de manera adreve sobre imprecisiones jurídicas que va a terminar el caso de Debrecht cayéndose. ¿Qué ha pasado? De 100 terminó en 80, de 80 en 17, de 17 en 15, de 15 en 7 y ahí están 6. Y de eso serán todas las pruebas sometidas porque fue hecho así, caída. Y usted puso esa mujer ahí, y esa mujer ha iniciado. Si ustedes no sabían, ¿ustedes saben cuántos casos hay sometidos de que ella asume en investigación de corrupción, sin importar los colores? Porque hay peledeístas, al principio el alegato era, no hay peledeístas, hay perremeístas del actual gobierno y de todos los colores metidos en el saco y los que vendrán en los próximos días serán los más interesantes que va a ver la historia de la República Dominicana. Y lo ha hecho sin distinguir el rango, la posición y el color. ¿Ustedes saben cuántos casos de corrupción ella ha sometido? 500. ¿Y de cuántos tiene pruebas contundentes? De 300. Y una demostración de que no le tiembla el pulso, se ha caído el caso de Debrecht. Entonces, hay dos hermanos del presidente de la República preso, del que fuera presidente de la República, Danilo Medina, y de la primera, ex primera dama, Carmen Montilla, dos hermanos también. Y lo que seguirá habiendo. ¿Qué yo quiero decir con esto? Esa persecución de la corrupción tiene un precio político que usted va a pagar. Y serán los ataques que usted va a recibir y usted no está jugando con muñecos. Hasta las ratas, cuando se ven acorraladas, atacan. Y habrá un plan para hacerlo saltar del cargo de la manera que sea y hacer que usted, por la vía económica de la fortuna que ellos acumularon durante 20 años, que usted no vuelva a ser presidente en el 24. Por lo tanto, usted debe seguir firme, pero estar preparado para los procesos insidiosos, para las injurias y para orquestar un plan en contra suya, que llegó a tomar un país en crisis económica, con una pandemia, una crisis de salud, y sobre todo con una crisis moral, con una crisis política. Porque aquí, cuando usted menciona la palabra político, el niño, el zapatero, el joven, el adulto, el profesional y el alfabeto, dicen ladrón, como común denominador. Y a desentrar la actividad política y la lucha en contra de la corrupción, contra todos esos poderes. Por eso ustedes ven las amenazas que se están siendo investigadas ahora, para lo que están custodiando los bienes de producto de las operaciones de corrupción, de la operación Pulpo, de la Coral, de la operación 13 y demás. El PLD va a hacer lo que sea, porque como decía el famoso argot de la lucha, que todos los pueblos, todos los caminos conducen al parque Eugenio María de Osto, cuando Jack Vereno y Jelampa Hernández se enfrentaban, todos los caminos conducen al Pulpo Mayor, que es Danilo Medina, y usted no va a enfrentar nada fácil. Un partido que durante 20 años creían que no iban a salir del poder, y por eso robaban y se corrompían de manera pública, porque pensaban que nunca iban a salir del poder. Al punto que Danilo y Leonel llegaron a decir que estaban preparados para gobernar hasta el 2040. Y enfrentar una mafia aquilatada política con todo el dinero del mundo, más ahora que una nueva investigación está involucrando a tres de los grandes funcionarios y colaboradores económicos que tenía el gobierno pasado. Con esto quiero decirle, señor presidente, que esa lucha que se está enfrentando en contra de la corrupción tiene para que sea efectiva que ser fortalecido el poder judicial con la independencia presupuestaria soñada y con los agentes idóneos y el personal suficiente que implica la investigación de 500 casos. Porque el peledeísmo hará, moviendo cielo, mar y tierra, para sacarlo a usted del poder como sea, por la vía física si fuera necesario, aunque aquí no hemos tenido ese precedente, salvo los dominicanos que lucharon contra dictadura y se atrevieron en moca a matar a un dictador también como Ulises Herolili y que se atrevieron a justiciar a Trujillo y un grupo de hombres decidió matarlo porque el dominicano, el pueblo es valiente, pero sobre la base de la corrupción y la perversión, así como hay pulpos que usted ha llamado en la parte de la justicia, y no usted, sino mira en el mambrito, los pulpos de la corrupción, los pulpos que mueven los hilos detrás del poder son muy fuertes y usted debe estar preparado para eso. Termino diciendo, como expresaba el profesor Juan Bosch, en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven y muchas veces las cosas que no se ven son más importantes y agrego yo peligrosas que las que se ven. Tiene que prepararse en una estrategia e identificar a quienes le sean a usted fieles y funcionario que no está de acuerdo con su línea de trabajo, funcionario del que usted debe prescindir porque no puede jamás permitirse y darse luz a usted de que vean, como dijo el senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero, que cuando usted da una orden y da la espalda le sacan la lengua en principio de autoridad, sin abuso, para no recordar la dictadura, pero con mano dura debe aplicarse. Para todo aquel que quiera ir a enriquecerse al Estado sepa que si lo va a hacer producto de actividades ilícitas irá preso sin importar que sea una persona cercana a usted. Prepárese para esa lucha y para lo que viene. Ese era el comentario de hoy. El presidente de la República tiene que apretarse los pantalones. Y vamos con este diálogo que yo decía, interesante, que teníamos con ustedes, con nuestro invitado de hoy, ¿por qué? Porque... ¡Gracias!